Nos toca a nosotros realizar la apertura de esto que hemos considerado una suerte de relanzamiento de convocatoria en La Valleja. Convocatoria tuvo su primera aparición electoral en la pasada elección interna del Frente Amplio y hoy felizmente podemos comunicarles un nuevo ingreso importante para nosotros como es el ingreso de marcha Frente Amplista de La Valleja, un grupo con una fuerte impronta local pero con una proyección también nacional con quienes hemos trabajado ya hace un buen tiempo en distintas etapas electorales pero también junto con Felipe en la Junta Departamental de La Valleja hemos coordinado acciones y nos hemos sentido muy cómodos trabajando. Así que es una gran alegría recibir a marcha Frente Amplista es una gran alegría recibir al PDC en lo que es su expresión local con una presencia joven, con ganas, con fuerza así que avizoramos un futuro muy rico de mucho trabajo y compromiso. Y en la oportunidad queríamos expresar el beneplácito de, como decía muy bien Ernesto, perdón, este trabajo de convocatoria sereñista como apuesta al Frente Amplio del futuro y además con la vocación de seguir construyendo, de sumar a compañeras y compañeros de todo el país. Particularmente tenemos la vocación de incorporar y dar espacio en la estructura nacional de convocatoria a los grupos frenteamplistas del interior. Creemos que enriquece la visión nacional que integramos, los grupos nacionales que conforman este espacio se van a ver muy enriquecidos con el aporte cada vez más de agrupaciones que tienen identidad muy fuerte en lo local que nos da una mirada, insisto, desde el interior y que nosotros ya hemos avanzado camino en la materia y, por ejemplo, el ingreso desde el punto de partida de convocatoria el año pasado estamos hablando de muy poquito tiempo, estamos hablando del segundo semestre del año pasado en que nos conformamos de Frente Río Negro que tiene dentro del Frente Río Negro grupos nacionales pero tiene también grupos departamentales que hacen su identidad lo mismo en Soriano, con compañeras y compañeros independientes que se han sumado a convocatoria y bueno, ahora darles la bienvenida a ustedes de Marcha Frente Amplista a este espacio que, bueno, su propio nombre lo indica tenemos una impronta Frente Amplista serenista y progresista con todo esto que supone desde una concepción de, bueno, de trabajar para que el Frente tenga futuro para que el Frente en el presente construya al lado de su gente su presente y su trabajo y sobre todo, bueno, iniciar sin prisa pero también sin pausa un camino a que el Frente vuelva al Gobierno Nacional en 2024 Frente Amplista Gracias.